Hola, soy Robin. Honestamente, este es uno de los videos que más trabajo me dio, y considero que realmente lo merece, porque ha terminado el reboot, y como ven en el título, hoy les traigo la primera parte de la cronología resumen de Bendy's Reboot. En esta ocasión hablaremos de la temporada número 1 y de la número 2. Traté de resumir y encajar todo lo mejor posible, pero mencionar también que dejé algunos capítulos fuera de este resumen, seguramente en la pantalla les dejaré el listado. Si quieren saber por qué, diríjanse en la descripción para saberlo, y también mencionarles que un gran porcentaje de gente no se encuentra suscrita. Así que te invito a suscribirte, bajes un poquito, le des a suscribirse ese botón rojito, y actives la campanita para estar atento a todos los nuevos videos, directos y novedades del canal, y así disfrutar un contenido épico de Bendy's. Así que sin nada más que decir, si veo que apoyan mucho este video, traeré la segunda parte, donde incluiré la temporada número 3, la número 4 y los especiales de la número 5, esto a modo de cronología. También a modo de resumen, y cronológicamente hablando. Así que espero les guste este nuevo contenido, que conlleva muchísimo trabajo y esfuerzo. Todo se remonta a Galvan Prime. El planeta natal del mayor pensador del universo, Asmund. A medida que crecía, Asmund se dio cuenta que debía encontrar una forma de unificar las especies. Debido a su gran intelecto, y que era un gran inventor, decidió planear algo, su plan más ambicioso. El dispositivo maestro, el Omnitrix, cuyo aparato contenía el ADN de miles de especies alienígenas, para poder sentirse en los pies de cada uno de ellos. En su investigación y desarrollo del Omnitrix, Asmund conoce a un joven chimera, llamado Vilgax. Asmund confió en él para desarrollarlo juntos. Pero Vilgax estaba corrompido interiormente, y sus ambiciones eran otras. Controlar el universo. Es por ello, que Asmund decidió codificar el Omnitrix con un bloqueo telepático. Encerrando la mitad del ADN de Vilgax dentro del reloj. Asmund decidió lanzar el Omnitrix a un planeta sin amenazas. Y sin posibles portadores que amenazaran como Vilgax lo hacía. Así es como llega el planeta Tierra. Debido al tremendo error de crear el Omnitrix, en conjunto a las manos equivocadas, es condenado a apagar en el vacío nulo. Vilgax quedando a la deriva, sin saber su paradero. El extraño aparato cae en el medio del bosque, donde un niño de 10 años logra encontrarlo. Su nombre es Ben Tennyson, quien estaba junto a su abuelo Max y su prima Gwen en un viaje de vacaciones de verano, en la Ross Bucket. A medida que avanzaba el tiempo, Ben lograba tener una mejor afinidad con el reloj, descubriendo a todo su catálogo. Cannonbolt, un alien de gran tamaño, quien es un poco torpe, pero ágil en su forma esférica. Diamante, como su nombre lo indica, un alien más que resistente. Él puede crear fragmentos de diamante y moldearlo a su pinta. Cuatro brazos, un alien con cuatro brazos, es el más fuerte del reloj. Materia gris, un pequeño alien con un gran cerebro. Fuego, un alien cubierto de fuego, es capaz de controlarlo y de lanzarlo. Insectoide, un alien volador, quien lanza mocos de mal olor. Ultra T, un alien con la habilidad de mejorar aparatos tecnológicos. Walvine, un alien planta, capaz de estirar su cuerpo y lanzar bombas de su espalda. XLR8, el alien más rápido del reloj. En un día de su viaje, llegan a las cataratas del Niágara. En plena noche, Ben decide lanzarse una bomba de cañón al lago, despertando a una extraña bestia acuática, llamada Hidromander. Luego de un par de encuentros, Ben descubre al alien número 10 del reloj. Overflow, un alien acuático, capaz de propulsarse y lanzar agua desde sus muñecas. Ben, a lo largo de su viaje, conoce a Calle de Acero, un luchador de ring que era un niño. Quien usaba una gran armadura para aparentarse en un temible luchador. A Maurice y Sidney, los hermanos bicho. Quienes estaban en busca de su ciudad. Al poderoso mago Hex, quien le intercambiaría al cuerpo a Gwen y a Ben. Gracias a unas manoplas del titán conseguidas en una feria. Ben trata de ser un exitoso youtuber y grabar sus experiencias como héroe. Pero termina conociendo a una pandilla de insectos secuaces de la abeja reina. Su motivación son las joyas y el oro. Ben es atrapado en una granja de animales, que realmente era el laboratorio del loco doctor ánimo. Donde tenía encerradas sus mutaciones. En un estadio de fútbol, la hinchada es hipnotizada por Zombozo. Un payaso como hace un truco bajo la manga. Ben, en la búsqueda de una tarjeta de sumo, encuentra a un niño que quería la misma tarjeta. Y termina robando la Ross Pocket. Su nombre es Billy Billones. Luego de ir a Drenalandia, en su zona de bulismo, Ben desbloquea el control maestro del reloj. Pero, al estar dormido, no logra comprender cómo lo logró. Una extraña tormenta se crea, ocasionada por tres robots con traje. Los climáticos. Ben le tema a los calamares. Un día, por un borde costero, se encuentra en un extraño sujeto. Llamado Vapor Smite. Montando en un robot gigante. El reloj pulpo. Ben tuvo que hacerle frente a uno de sus mayores miedos. Ben y Gwen, en una guardería, conocen a Nana Pesadilla. Quien tenía un polvo que convertía a todos en bebés. Ben explorando un templo donde el silencio es primordial. Ben no toma cuenta esto del todo y termina despertando a un extraño dragón. Ben soluciona su error y lo cubre de diamantes. En otro punto del viaje, se encuentra con Simon. Un niño pequeño que viaja junto a su abuela Maxine y su hermano Ryan. Este posee una mochila que le da una armadura de gran tamaño. En una carrera, Ben conoce a Vinetanol y a Lagrange. Dos corredores de out. Mientras que Ethanol se basaba en la familia como motivación, Lagrange solo se interesaba en correr. Ben tratando de ayudarle al viejo Bob mejor a la cortadora de pasto. Provocando la furia de los duendes. Ben y Gwen asisten a un concierto. Pero no sabían que el Lord de Sibel era un DJ con el fin de destruir el planeta con su arma de sonido. Finalmente se ha arrestado. Timbuktu. Un sujeto que desea ser un héroe. Pero realmente sus métodos lo llevan a poner en riesgo a prácticamente todas las personas involucradas. Termina siendo arrestado también. En otra ocasión, Hex encuentra el libro de encantos de Archamada. Convirtiéndose él mismo en una cobra. Una tarde se encuentran en el Gran Cañón. Ben ve el show de chingo. Una tormenta eléctrica saca a chingo del programa. Doctor Ánimo regresa con el Animutador en sus manos. Un aparato capaz de mezclar ADN en un instante. Conocemos a Olvidetti y a Carl y a Carl. Personajes bastante turbios. En una feria del día del cerdo conocemos a la prima de Benny Wen, Penny. En una grabación en un set de películas, Michael Morningstar se encargaba de robarle la energía vital a las personas que lo adoraban. Y le roba la energía vital a una tal Heather. Sonbozo regresa con la intención de convertir a todos en payasos como él. En Adrenamundo, ácido y pulgares hacen su debut. En un parque acuático conocen a Frightwing, una niña de su misma edad, quien engaña a Wen para hacerse pasar por su amiga. Pero realmente tiene una extraña habilidad en su caballera. Un elefante termita estaba aterrorizando la zona. Ben convertido en Cannonball decide hacerle frente. Pero esta creación de Doctor Ánimo era mucho más fuerte que las anteriores. Dejando derrotado a Ben. Este comienza a dudar respecto de sus capacidades. Y a su vez, las capacidades del reloj. Un rato después, bajo los pies de un volcán, Ben descubre una nueva silita en el reloj. Formándose de una nueva forma alienígena con tentáculos. Una voz en su cabeza le sugiere nombrarlo Gax. El volcán hace erupción. Ben rápidamente va en auxilio de su familia, convertido en Gax. Este descubre lo habilidoso que llega a ser convertido en dicho alienígena. Luego de lo ocurrido, el hombre comienza a emitir una señal intermitente. Que lo cambia de alien en alien. Se trataría de la segunda mitad de Bill Gax. Debido a la transformación, tanto Bill Gax como Asmuth se enteran de la aparición de esta segunda mitad. Asmuth sabría el peligro que esto significaba. Es por ello que opta por contratar a tres casas recompensa. Para que eviten que suceda una unión de las dos partes de Bill y Gax. Debido a la intermitente cambio de formas alienígenas. El abuelo Max sugiere ir donde su viejo amigo Phil. Quien de seguro sabría qué hacer. Este se encontraba reparando un metro tren. Al ingresar y ayudar con el derrumbe. Tres casas recompensa rompen el techo del vagón en búsqueda de Ben. El tren cae por un precipicio y Ben salva a Phil. Convertido en Wildvine. Al último momento. Luego, al volver al lugar de antes. Phil comienza a meter mano al reloj. Colocándole un regulador. Pero Ben no quiere acceder a su regulación. Ben convertido en Gax opta por irse. Pero aún así, sigue cambiando de aliens. Ben trata de quitarse el regulador. Pero termina enterrándose de un fragmento de diamante en su pecho. Y quemando el bosque. Estando solo convertido en Gax. Se encuentra un débil alienígena. Quien le comenta que le hace falta algo. Luego de ganarse su confianza. Bill Gax coloca sus manos en el reloj. Absorbiendo la mitad restante del Omnitrix. Y completando. Y evidentemente siendo una amenaza preocupante. Los cazas recompensas vuelven a hacer su aparición. Pero Bill Gax rápidamente logra evitarlos. Bill Gax se dirige a su nave y se va. Ben queda derrotado. Decepcionado y apenado por su pérdida. Además, sin volver a su forma normal. La solución dada por Phil sería derrotar a Bill Gax. Deciden dirigirse al volcán. Donde se encontraba Bill Gax en su nave. Específicamente en el cráter del mismo. Ben llega a la parte superior de la nave. Luego del intercambio de golpes. Ben llega para intervenir. Pero Ben sabía lo dificultoso que era esta situación. Lanzándola hacia el abuelo. Y ha llevado al interior de la nave. Bill Gax lo sujeta. Hace una combinación en el Omnitrix. Destransformando a Ben. Este logra desprenderse de la garra de Bill Gax. Convirtiéndose en Ultra T. Decidiendo una arriesgada maniobra. Ingresar al panel de la nave. Pero como este fracasó. Decide finalmente hacer algo aún más arriesgado. Mejorar su propio reloj. Luego de una combinación de ataques de su catálogo de aliens. Logra derrotar a Bill Gax. Quien se hunde en su nave y el volcán. Al volver a la Red Pocket. Phil se separa del grupo. Y Ben nos deja ver que tiene un nuevo Omnitrix. Días después. En Cabo Cañaveral. El equipo Tenison asistiría a un lanzamiento. Lo que no sabían. Era que Bill Gax estaba presente. Había sobrevivido a la batalla anterior. Pero había vuelto con quemaduras en su cuerpo. Ben decide enfrentarlo una vez más. Descubriendo que al transformarse. Sus aliens consiguieron una nueva forma potenciada. Las formas Omni Mejoradas. Esta forma dotaba de una armadura de piedra con musgo. Y energía azul a cada uno de los aliens. Bill Gax cae desde la nave. Y se desconoce de su paradero. Así es como el viaje continúa con nuevos usos de interés. Asistiendo al Peggy Box. Ben se encuentra a Simon y a Billy Billones. Ben desbloquearía a Walven Omni Mejorado. Cuando iban en un barco. Ben debería controlar sus mareos. Y en pleno recorrido aparece Vaporismite. En el reloj pulpo. Junto al Aristocuervo. Este desbloquearía a fuego Omni Mejorado. Dotado de un jetpack en su espalda para volar libremente. En un pueblito ocurre algo sorprendente. Unas estatuas cobran vida en la noche. El Yauk ataca a Ben. Quien quería fotografías con cada una de las mascotas ahí presente. Ben desbloquearía a cuatro brazos Omni Mejorado para hacerle frente al Yauk. Ben conoce una extraña criatura. Lo nombra Gapejo. Lo que él no sabía era que el Gapejo estaba siendo controlado por Doctor Ánimo. Quien muta y se agranda para derrotar a Ben. Ben desbloquearía a materia gris Omni Mejorado. Ben decide finalmente dejar a Gapejo en un campo de conejos y despedirse. En otra ocasión. Ben debido a sus caries debe ir al dentista. Hex utiliza un receptor de sueño, lo que hace que Ben tenga más de una pesadilla. Entre ellas, perder el Omnitrix. Ben desbloquearía a Cannonball de Omni Mejorado. Zombozo decide empezar una campaña política. Pero esto solo era una pantalla para cubrir sus malvados planes. Hipnotizar a todo. Es detenido por Ben. A su vez, Friend Wing, Pulgares y Ácido dejan de formar parte de los planes de Zombozo. Vilgax encuentra a Doctor Ánimo. Vilgax hace llamar el Conquistador de Mundos. Luego de encontrarse a Ben, este comienza a absorber ADN proveniente del Omnitrix. Vilgax traicionaría al Doctor Ánimo. Dejándolo tirado en el piso y dándole el arma de ADN a Vilgax. Ben desbloquearía a Insectoid Omni Mejorado. Y también a Overflow Omni Mejorado. Para propulsarse al Laboratorio de Ánimo. Que estaba completo de robots de Vilgax. Luego de encontrarse cara a cara a Ánimo y Vilgax. Ánimo decide ingresarse el ADN del reloj en su propio cuerpo. Luego de mutar con distintos aliens. Se unifica. Convertido en un tigre de color naranjo. Con un temperamento curioso. Ánimo convertido en ese tigre comienza a pelear contra Vilgax. La máquina de Vilgax explota. Ben escapa junto a Ánimo y caen en el suelo. Vilgax sigue con vida y se va. Ánimo se destransforma y Ben vuelve con su familia. Luego de la actualización del Omnitrix. Ben descubre que posee un nuevo alien en el catálogo del Omnitrix. Su poder era superior a cualquier otro antes visto. Ponía en riesgo a las personas. O eso decía Vilgax. Este le menciona que debe darle el Omnitrix. Porque anuncia una amenaza inminente de la cual Ben no puede escaparse. El nuevo alien se llama Shockrock. Al igual que las formas Omni Mejoradas. Este cuenta con un cuerpo de piedra musgosa. De energía azul. Múltiples problemas climáticos se presentan en la zona donde se encuentra Ben. Ben siente que es su culpa y decide entregar el reloj. Pero Ben se da cuenta de que realmente era una trampa. Los climáticos estaban ahí para controlar el clima en una forma fusionada de los tres. Tormenta perfecta. Ben convertido en Shock termina derrotándolos a todos. En otra ocasión asiste a una competencia entre un nuevo tren Valley y Lagrange. Este quería superar la velocidad del tren. Había salido de la cárcel para cumplir dicho objetivo. Finalmente pierde su vehículo y es enviado a la cárcel una vez más. En plena película, Hex convierte a un monstruo de una película en real. Comienza a mutar. Ben da floquería XLR-8 Omni Mejorado. La criatura es derrotada y Hex finalmente se va. Vilgax regresa. Una vez más. Esta vez descubriríamos que sus robots son creados en una fábrica cerca del lago donde se enfrentaron al Hidromancer. También se nos presenta la nueva nave espacial de Vilgax. Ben y Wen tratan de derrotarlo, pero es en vano. Por lo que Vilgax termina yéndose. En Adrenamundo, Ben se dirige en un crucero a la jungla. Hasta que se encuentra Tim Buktu. Quien escapó de la cárcel. Y ha estado espiando a Ben durante su escape. Manipulándolo con un muñeco voodoo. Ben logra zafarse del control voodoo. Y derrotan a Tim Buktu. Ben se enfrenta a Tim Smite. Quien llega con el destructor de vapor que amenazaba la red eléctrica. El aristocuervo deja de ser equipo de... Smite. Son Voz se regresa oculto. Esta vez escondido como un instructor de manejo. Él había escapado de la cárcel. A los pies de una montaña nevada, un concierto realizado por Lorde Sibel era un peligro. Debido a que el sonido provocaría una avalancha. Lorde Sibel escapó de la cárcel. Consiguió también nuevas armas para cumplir sus oscuros planes. En otra ocasión, Ben conoce al rey Coil. Uno de sus miedos. Pero termina superando ese miedo y derrotando a la serpiente malvada. Aparece una extraña criatura. El Yacaba Lope. Quien era súper veloz. Y que tenía intenciones de hacer cosas malas. Me lo detiene usando a su arma más veloz. En una visita al museo espacial, Ben encuentra un espécimen viscoso que lo comienza a copiar físicamente. Haciéndose pasar por él mismo. Confundiendo al resto. En una mina, comienzan a ocurrir derrumbes. Ben debe hacer algo al respecto. Descubre nuevas habilidades con shock. Como hacer campos de energía. Y protegiendo del derrumbe a un minero. Los responsables serán los hermanos bicho. Esos terminan encerrados en la cárcel. En su celda se encuentra a Hex y a Timbuktu. Ben queda encerrado en un videojuego. El de Shingo. Lo que lo lleva a tener que enfrentarse una vez más. Ben lo ayuda desde el panel y terminan sobrecargando el videojuego. En un tour por un tren. Ben decide acelerarlo debido a su lentitud. Cuando podemos ver que los que hace recompensas. Krav, Tetrax y Six Six están detrás de él. Quienes lo capturaron en una esfera. Este comienza a correr pero los que hace recompensas están detrás de él. Así es como comienzan a escapar sobre el tren. Tetrax menciona que todo lo hacen por dinero. De eso se basa un cazar recompensa. Estos comienzan a discutir por el crédito de la misión. Ben se convierte en shock para hacerle frente. En el camino del tren hay un barranco. Por lo que Ben tendrá que derrotarlos rápido. En la persecución Krav y Six Six son derrotados. Y Tetrax aparece sin su casco. Dejando ver que era un diamante. Mientras iban en la carretera. Un extra de niebla cubre el arroz bucket. Y la vista de todos. Resultó ser un nuevo villano. La niebla. Ben se da cuenta de que no posee Ultra T en su catálogo de aliens. Lo que lo empieza a preocupar un poco. En el Big Evox. Ben y Wen se toman con una joven de pelo blanco. Quien persigue a Wen. Convierte un helado en un monstruo. Y empieza a perseguirla. Resultó ser Chamcaster. Una admiradora de Michael Mornister. Quien consiguió un libro de magia de Hex. Y descubrió su verdadero potencial. Cambiando su apariencia. Y siendo la novia de Michael. Y también la enemiga de Wen. Zomboso. Mientras intentaba ganar dinero y notizando gente. Es raptado por unos robots. Que lo llevan a la nave de Vilgax. Es así como estos dos se unen. La Ross Bucket está siendo atrapada por un rayo de atracción. Rápidamente aparecen robots a atacar a Ben. Así es como nota que realmente la nave de Vilgax estaba atrayendo la Ross Bucket. Vilgax explica su idea. Un ejército de transformados. Controlado por él mismo. Así es como Ben se convierte en cuatro brazos Omni Mejorado. Para enfrentarlos. Y la nave comienza a autodestruirse. Y rápidamente el equipo Tenison escapa. Ben convertido en diamante Omni Mejorado. Crea un tobogán de diamante para escapar de la nave. Vilgax lanza al cielo Zomboso. Y decide irse. Ben una vez más. Se enfrenta a los climáticos. Quienes apoyan el espíritu navedeño. Los que finalmente escapan juntos. Otra ocasión. Ben convertido en fuego. Luego de un hacerle caso al abuelo Max. Se encuentra Doctor Animo montando un murciélago mutante. Quien llega a atacar a Ben. Así es como luego de que el Doctor Animo disparara. Transformaría al abuelo Max en un pollo. Finalmente. Ben comprende que debió hacerle caso. El abuelo Max reacciona a ser el mismo. Y Doctor Animo es llevado a la cárcel. Unas máquinas similares a sus aliens. Hechos de vapor. Se hacen pasar por él. Finalmente se descubre que Vapor Smythe estaba detrás de todo esto. En un parque nacional. Donde el abuelo Max busca fotógrafa aves. Hechos. Encuentra una runa. Para duplicarse. Así es como dos Hechos se enfrentan a Ben. Antes de eso. Ben nuevamente no encuentra a Ultra T en su catálogo. Al llegar a una cueva. Llega Hechos. Y Hechos. Quienes se enfrentan a Ben. Estos dos Hechos comienzan a pelear entre ellos. Así se unifica nuevamente. Y es capturado por una red de energía. La runa es llevada nuevamente a su lugar por el ave cuidadora. En otra ocasión. El Rey Cole vuelve a amenazar la ciudad. Montando a su dragón Kimodo. Luego de autorreflejarse en unos lentes. Este vuelve bajo tierra. Son voz se regresa al interior de una cápsula de pesadillas. Logra complicarle los sueños al equipo Tennyson. Pero la unión logra derrotarlos. Una carrera de autos junior. Estaba siendo organizada. Ben decide mejorar su respugui. Utilizando Ultra T. Pero dicho alguien no estaba en el reloj. Convirtiéndose en shock. Quien comienza a tener una voz dentro de su cabeza. Lo que comienza a confundirlo. Comienza la competencia. Y Gwen junto a Ben. Empiezan a descender. Cuando un extraño artefacto cae en el medio de la calle. Destruyendo la bajada. Y atacando a Ben. Disparándole lásers. Y absorbiéndolos. Ben se convierte en cuatro brazos omni mejorado. Para atacar el robot gigante. Ben a punto de ser derrotado. Es salvado por Gwen. Dicho robot solicita al Omnitrix a como dé lugar. Ben cree que al escuchar su voz en la cabeza. Era la mejor opción posible. Shock controla su energía. Y crea una motosierra de energía. Con eso destruye el robot. Dentro de este se encontraba a Vilgax. Quien regresaría una vez más. Ben lo encierra en una caja de energía. Vilgax le menciona que su destino está acabado. Si escucha su voz interior. Ben comienza a tener pesadillas. Donde unos fulmini. Estaban persiguiéndolo. Ben al intentar convertirse. Se transforma en shock. Ben despierta acelerado. Vilgax comienza a asustar mentalmente a Ben. Debido a sus voces. Ben piensa en sacar a Vilgax de la jaula. Que no se había desaparecido luego de su destransformación. Luego de intentar un par de cosas. Todo es en vano. Ben siente miedo de usar a Shock. En la noche siguiente. Ben vuelve a tener una pesadilla relacionada a muchos fulmini. Ben estaba construyendo un artefacto extraño. Al tocarlo. Este artefacto se transforma. Debido a la energía azul. Comienza a atacar. Ben trata de detenerlo. Pero no sin antes rearmarse. Ben se convierte en Shock. Quien se encontraba sobrecargado. Black trata de que Ben escape. Pero había sido demasiado tarde. El robot cambió de forma. Y lanzó un rayo al espacio. Revelando la ubicación de Ben a los fulmini. Vilgax avisa. Que él sabe de lo que habla. Y que los fulmini son lo peor de lo peor. Black se activa un comando en el reloj. Lo que ingresa tanto a Ben como a Vilgax dentro del mismo. Ahí llegaron al panel de 10 aliens. Donde se encuentra la ADN. En ese instante. Llega un racional de fulmini. Y Ben ingresa a la ADN de un tetramand. Convirtiéndose en 4 brazos. Luego. En la mayoría de sus aliens para hacerle frente. Vilgax intenta activar el modo de seguridad del reloj. Este comienza a funcionar. Y ha de retirar a los fulmini. Lanzándose por un agujero. Para llegar al salón principal del Omnitrix. La solución. Es reiniciar el Omnicore. Así es como un sinfín de fulmini. Empiezan a ingresar por un portal. Así es como Falla también. Hace su debut. Comienzan a salir fulmini del Omnitrix. Una amenaza contra Wen y el abuelo. Pero este fulmini. Queda desactivado. Luego de tomar distancia. De su origen. Falla nos cuenta. Como su origenó shock. Al momento de su pelea. Cuando Ben mejoró el reloj. Usando Ultra T. Esta acción. Provocó que se destruyera la cápsula del Mecamorfo. Falla tuvo que suplantar de esta cápsula. Por el ADN fulmini. Y esto provocó que sus aliens. Se potenciaran con la energía fulmini. Al convertirse en shock. Se realizaría una llamada al exterior. Que se desencadenó. Con la construcción del robot. Por parte de Ben. Así es como llega al interior del reloj. La gran anulación. Ben mezcla ADN de fulmini con su ser. Convirtiéndose en shock. La gran anulación. Controla a Ben. Convirtiéndolo en una versión más poderosa. Que el mismísimo shock. Falla manda un mensaje al exterior. Advirtiéndoles a Max y a Wen. Lo que podía suceder. Shock potenciado. Se enfrenta a Vilgax. Derrotándolo a tal punto. De que la gran anulación. Lo manda al vacío nulo. Ben potenciado. Rompe el bloqueo del Omnitrix. Permitiendo que los fulmini. Salgan del reloj. Wen y Max deciden retenerlos. Pero son demasiados. Por ende se les dificulta. Falla trata de convencer a Ben. Pero no logra su cometido. Wen y Max. Dentro del Bruce Boogie. Ingresan al Omnitrix. Golpeando a Ben en su caída. Convenciéndolo. De que este es bueno. Destransformándose. Y volviendo a hacerle frente a los fulmini. Falla los recoge en el Bruce Boogie. Esquivando a los fulmini. Entrando a las cápsulas de ADN. Max convirtiéndose en cannonbolt. Wen en insectoide. Y Ben. En una fusión llamada. XLR brazo fuego diamante. Llegan contra la gran anulación. Estos se enfrentan contra él. Realmente no la tienen muy fácil. Y son fácilmente derrotados. La gran anulación absorbe toda la energía fulmini. Y ataca al equipo tonizo. Ben decide levantarse. Y enfrentarse directamente a la gran anulación. A punto de caer al portal. Falla saca el último pilar del núcleo. Lo que provoca que el Omnicore se reinicie. Falla ingresa al Bruce Boogie. Y acelera para escapar. En el camino. Miles de cápsulas de ADN. Son descubiertas por Ben. Al salir. El Omnitrick se actualiza. El Omnitrick se actualiza.